Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el... ...de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com.ar ECOMEDIOS1220 En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 GB adicionales de regalo para que uses Internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 GB adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel. Y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina hacia Alicia Mordo de Justo 50 KBQ 3063 94 53 73 8. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 70 de Al derecho y al revés. Vamos todavía. Bueno, señores, ninguno de nosotros llegó a los 70. Tal cual, tal cual. Ahora, es un programa histórico, por muchos motivos. Es el número 70. Sí. Y creo que es el primer programa, por lo menos en esta radio que yo conozca, que se hace con un invitado especial, además de una prestigiosa invitada que vamos a presentar, que es la señorita Corbata. Corbata. ¿Podemos mostrarla? Aquí está Corbata. Para aquellos que solo nos escuchan por radio, le tenemos que describir que Corbata tiene cuatro patitas. Cuatro patitas. Es mujer. Y está queriendo hablar con el micrófono, pero prefiere lamarlo. ¿Y de qué raza es Corbata? Es una schnauzer miniatura. Y ha hecho radio antes, era productora de Babel, Encuentro de Culturas, así que no es la primera vez que está en esta radio, pero no la primera vez que está en la radio. Aparte, para los que no la ven, yo les podría decir que tiene una cara de buena impresionante. Y que lo diga yo, no te puedo contar lo que significa, que no soporto mucho los animales. A mí me hace acordar a los perritos que había en la casa de la abuela, de esos que pintaban y eran de cerámica. Tal cual, tal cual. Bueno, pero rápidamente, Alfredo Popritkin, Adalberto Buseto, el que habla Alejandro Ducaroff, estamos con Gerardo Subirán en la operación, como siempre, Fede Politi, grande Fede, produciendo. Y una invitada especial para nosotros, en primer lugar porque es una amiga. Claro, en primer lugar porque es una amiga, prestigiosa escritora, periodista, traductora, editora, polifacética, autora de ensayos, de novelas. Como se nota que soy amiga, ¿no? Con todo lo que está diciendo. Mori Ponzovi, gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, sí, nosotros no solemos regalar nada. No, la verdad que no. Y realmente te sentimos, aparte te seguimos, estamos en contacto, nos mandas tus producciones, escribís para el diario La Nación. Sí. ¿Y cuál, algún otro medio así habitualmente o solo La Nación? Bueno, ahora escribo para Redacción, que es donde salieron las últimas crónicas, estuve escribiendo todos los días, seguidos durante 45 días, que es la primera, entregando un artículo diario. Ah, guay, guay. Sí, a la manera de Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿eh? Impresionante. La antigua. Muy bien. No, no, muy bien. Y nada, bienvenida. Muchas gracias. Y en un ratito vamos a entrar en el tema. ¿Querés encabezar el tema que vamos a tratar? Vamos a entrar en un tema que Mori conoce también bien, porque Mori, además de ser escritora y todo lo que hemos comentado, tiene una intensa actividad vinculada con los derechos, con la vigencia de los derechos, con la lucha contra la corrupción. Con ella encabezamos hace unos años una petición respecto al tema del arrepentido, del acceso a la información pública. Que reunió muchísimas firmas, muchos miles de firmas. Que reunió más de 140.000 firmas en el momento. Así que tiene una larga trayectoria también en esta materia. Y justamente, un tema que Alfredo planteó desde el primer día en el programa, y lo hemos, sin cesar, resaltado, queríamos tocar rápidamente la extinción de dominio, porque hoy el Senado de la Nación, tal cual, retomó el tema que estuvo durmiendo en sus cajones durante dos años, enteros, vergonzosamente. Y se habla de un proyecto de consenso que buscaría tener dos tercios de la Cámara Alta, para que la Cámara de Diputados no pueda insistir con mayoría simple, este es el propósito de los dos tercios. Y ese proyecto introduciría variantes fundamentales que para mí van en contra del valor del proyecto. Déjame recordar, solo con una línea, ¿qué es esto de la extinción de dominio que suena difícil? Es importantísimo para un país como la Argentina, funciona esto hace muchos años en varios países, y funciona bien. Yo siempre doy el ejemplo de Colombia, en donde está medio automatizado, con una gran eficiencia. ¿Y para qué sirve? Sirve para que cuando organizaciones criminales, de las peores, sea de narcotraficantes, sea de tratantes de mujeres, de blancas, de mujeres, sea de temas de corrupción, que también se apoderan de los bienes del Estado, se apoderan de los fondos del Estado para fines personales. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se detectan estos casos, empiezan los procesos penales. La denuncia que duran los procesos penales, años. Mientras tanto, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y los bienes y la plata que se robaron qué? ¿Y los bienes que compraron con la plata que se robaron? Porque muchas veces estamos hablando de millones y millones de pesos o millones de dólares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea la extinción de dominio? Plantea quitarle al sospechoso, una vez que está más o menos demostrada su culpabilidad, quitarle los bienes. Pero se hace de una manera fácil, no es que se le quita la fuerza ni nada. El mecanismo es sencillo. Normalmente, ¿qué se hace? Se lo convoca a aquel que aparece como propietario de un bien que no puede justificar cómo lo obtuvo. Se convoca para que se presente a demostrar cómo ha conseguido los dineros para comprar, para adquirir, para construir ese bien. Y si no lo hace en un plazo muy corto de tiempo, ese bien pasa automáticamente al Estado. Se extingue, ahí viene el nombre, se extingue el dominio, se produce la extinción del dominio y pasa al Estado automático. Bueno, esto que es tan sencillo, así explicado, en la práctica, viene dando vueltas hace mucho tiempo y no sale del Congreso. ¿Por qué? Y claro, es obvio, ¿por qué? Porque muchos de nuestros legisladores tienen las manos un poco manchadas, por no decir otra parte del cuerpo. Sí, o... Bueno, no... No ponés sin ir tan lejos, digamos. Hay claramente una defensa corporativa. De hoy te toca a vos, mañana me puede tocar a mí, ¿no? Pero, Alejandro, expliquemos lo que pasaba. En definitiva, había herramientas como las inhibiciones, los embargos y todo eso, pero en definitiva, los bienes quedaban ahí dando vuelta o como producto del delito estaban en cabeza de cómplices y entonces había la dificultad de acceder a la riqueza que había producido el delito. Sí, pero peor que eso, se insolventaban los... Tal cosa, desaparecen los bienes. Desaparecen los bienes. Y además, agregaría lo que dijo Alfredo, acá lo que hay en juego es, por un lado, el producido de los delitos. Es decir, se genera riqueza de origen ilícito que es absolutamente injusto, absurdo, y mucho más en crímenes de corrupción donde simplemente es la plata de todos que hay que recuperar. Esa es una parte. La otra parte son las herramientas usadas para perpetrar los delitos también. Una pregunta, pero por ejemplo, si después se llega a demostrar que la persona era inocente, ¿qué pasa con ese bien que le quitaron, digamos? Bueno, tiene que haber una semiplena prueba y, bueno, esto es una de las grandes discusiones que hay dentro de la problemática de la ley. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que en muchos casos no es tan posible, no hay tanta posibilidad de que lo declaren inocente, sino que hay realmente una... Aparte, hay dos caminos diferentes. Puede llegar hasta ser inocente, pero puede no demostrar cómo consiguió, cómo obtuvo esos bienes y son el producto... Exacto. El tema, porque por ahí no se entiende, es dividir el tema económico de la cuestión en sí misma penal. Es decir, por eso no es estrictamente una cuestión penal, es una cuestión de derecho civil, se trata de desapoderar de los bienes, sacarle los bienes, y esos bienes, para poder extinguir el dominio, requieren una resolución judicial que determine que han sido los bienes obtenidos por un origen ilícito o que han sido utilizados para cometer los crímenes. Lo que pasa es que una de las reformas que está proponiendo el Senado en este momento, la mayoría del Partido Justicialista, en particular el senador Pichetto, están proponiendo una modificación consistente en, por un lado, postergar la posibilidad de iniciar la extinción de dominio hasta el momento en que la causa se eleva a juicio oral. Para no hacer una cuestión técnica y que la gente entienda, elevar a juicio oral lleva años, muchos años, y hay veces que no se llega nunca a juicio oral. Sería algo así como que transformar esto, que puede ser una ley eficiente, importante para el Estado argentino, para la situación que estamos atravesando en la actual democracia, en algo que no sirva absolutamente para nada. Con un segundo agravante, Alfredo, que es, no se aplicaría a los crímenes ya cometidos. Este es un cambio muy grande, porque la ley aprobada por media sanción en diputados prevé que esta herramienta, como no es penal, porque no es que se está instituyendo pena para delitos ya cometidos, lo cual sí infringiría el principio de que la ley penal no puede ser retroactiva. Y está muy bien, ¿por qué? Porque si al momento en que se cometió un hecho no era delito, no lo podemos convertir en delito después. Se entiende fácil. Acá no se trata de eso. Acá se trata de que el que se aprovechó del resultado económico, no pueda beneficiarse cuando eso es una consecuencia civil, no es penal. Es decir, que no se apropie del dinero. Así que estas son las dos cosas que nosotros queríamos resaltar, que nos parecen muy, muy significativas. Y vamos a ver en qué termina, porque el tratamiento en el Senado recién se haría en los primeros días de agosto. Sí, hay otra cosa importante que me parece que entra en esa categoría que vos clasificaste de cuestiones que cambiarían si este nuevo proyecto prospera, la modificación del Senado, que es, hasta ahora cualquier fiscal podría promover una acción de este tipo. Bueno, con la reforma solo lo podría hacer el procurador. Así es. Tal cual. Otra restricción más. También restricción. Ya incide una cuestión política y una decisión que tendrá que venir de las más altas esferas. En fin, toda una cuestión que lo hace complejo. Y cuando las cuestiones, estos mecanismos se hacen complejos, dejan de funcionar. Claro. Dejan de funcionar. Los jueces dudan, las cosas no se hacen. Demoran más. Tiene que ser simple, sencillo, concreto y en poquito tiempo. En Colombia, en el término de un mes de 30 días, se produce todo el proceso completo de una extinción de dominio. Y estamos hablando de edificios completos de hoteles que le han quitado a los narcotraficantes, por ejemplo, un hotel completo. El caso de ese famoso zoológico, ¿se acuerdan? Que tenía un narcotraficante que se había con animales y todo. Bueno, esto se logró concluir. Es que si no vamos en la ruta del dinero, no llegamos a nada. Imagínense lo que pasó ahora en el verano, que nosotros lo hemos visto en Punta del Este, con el, esto lo digo como platense, que manejaba el sindicato de la construcción en La Plata, que tenía una mansión increíble con automóviles y todo eso. Yo le veo además a esta ley algo importante, que es que sirve como amenaza para aquellos que estén, vayan a delinquir, que no lo hagan porque saben que en poco tiempo van a ser privados del beneficio que ellos buscan de sus actos. Claro, recordemos, Alberto, que la mejor forma y más eficiente de combatir el crimen organizado, y esto vale para la corrupción, vale para el narcotráfico, vale para todos los importantes delitos, es cuando uno le asesta, le pega en el lugar que más le duele a las cabezas de las organizaciones criminales. ¿Cuál es? El bolsillo. Es el bolsillo, todas estas cuestiones, se tratan de un gran negocio, por eso delinquen, porque obtienen enormes beneficios en muy poquito tiempo, multiplican su dinero, y por eso llegan a matarse, hacen lo necesario para que su negocio siga para adelante, siga funcionando como tal. Entonces, si de pronto se consigue un mecanismo eficiente para quitarles ese principal objetivo que es el dinero, o lo que logran invertir o comprar con ese dinero, que son los bienes mal habidos, o a veces las propias empresas. Bueno, entonces, ahí sí estaremos dando un avance, un progreso muy significativo contra el delito. Ahora, se está hablando, y esto creo que va a venir, nos están comentando que tenemos una posibilidad de una comunicación telefónica importante, por eso se apartó, salió de la sala un momentito, Alejandro, mientras vamos anticipando el tema. Esto mismo pasa con el tema que tiene que ver con esta noticia que pasa por la cuestión de las armas y todo este anuncio. ¿Cómo era? Con las fuerzas armadas. La intervención de las fuerzas armadas. Este es un, vamos a hacer una especie de preludio, digamos de lanzamiento al tema, no se da. Bueno, pero estamos hablando un poco de la participación de las fuerzas armadas, sí o no, dentro de lo que tiene que ver este consenso de la nueva legislación propuesta en todo lo que es el combate del delito. O sea, y esta es la contraposición. Por un lado, sacarle el dinero sabemos que es la forma más eficiente de combatir los crímenes de gran significación e importancia. Mientras tanto, en la Argentina, desde hace muchísimos años, se le ha prestado muy poca atención a este tema del dinero y ahora aparece un proyecto nuevo que tiene que ver con, de pronto enfocar o dedicar las fuerzas armadas que hasta ahora descubrimos que estaban más o menos inoperantes, no tenían un rol definido. Una vida letárgica estaba, ¿no? Claro, y de pronto se ha dicho, bueno, que se dediquen a combatir el narcotráfico cuando hay, digamos, penetración internacional a través de las fronteras. Sí, el problema es que el decreto que salió publicado hoy en el boletín oficial, en rigor de verdad, no apunta, si bien el espíritu es el que estás anunciando vos, el que estás indicando vos, no dice exactamente eso. La discusión que se ha planteado es una discusión compleja en un país como la Argentina, que tiene una historia sumamente... Complicada con las fuerzas armadas. Complicada y marcada por la presencia de sectores de las fuerzas armadas, nunca instituciones, sectores, personas, grupos de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, se han apropiado varias veces del gobierno de la Argentina, no es solamente la dictadura siniestra de los años de plomo, hubo muchos episodios anteriores. Ahora, yo no creo que eso inhiba, es decir, a mí me parece que como todas las cosas hay que tratar de dejar de lado el dogmatismo, y acá creo que vale la pena, nosotros no tenemos por qué pensar los cuatro de la misma manera, está bueno que hagamos un rápido par de minutos cada uno. Bueno, yo no me niego en absoluto, todo lo contrario, creo que hay que discutir qué queremos hacer con las fuerzas armadas, para qué tienen que estar las fuerzas armadas, qué tareas tienen que cumplir, porque lo que no tiene ningún sentido es tenerlas para nada, para nada, disconformes, en pésima situación presupuestaria, pésima situación salarial, inhabilidad para cumplir ninguna tarea de defensa, porque 24 horas nos derrotaría la Armada Branca Leone, y entonces si tenemos la posibilidad de que salgan a cubrir, por ejemplo, las fronteras donde posiblemente deberían estar y liberar con eso fuerzas que en lugar de cumplir la tarea de seguridad que les corresponde, como la gendarmería o la prefectura, estén atendiendo cuestiones de seguridad que sí hay que atender, yo creo que esas cosas se pueden conversar. Lo que es factible es que el mejor camino no sea un decreto, yo pienso que es factible que el mejor camino sea una discusión de una ley a pesar de que digo, con esto cierro, yo leí la ley, el decreto mejor dicho hoy, conozco las leyes de defensa y de reestructuración de las Fuerzas Armadas y la ley nacional de seguridad, y no veo a primera vista una contradicción grave entre el decreto y la ley, pero no me parece que se trate de una cuestión técnica legal, es una cuestión demasiado importante como para que la sociedad no la discuta. Bien, si me tocan mis dos minutos, los tomo. Digamos, pueden haber países que no tengan Fuerzas Armadas, no es necesario. Como Japón que no las tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Costa Rica actualmente no las tiene, tiene, sí, sus fuerzas de seguridad interior y que también esas fuerzas de seguridad controlan sus fronteras de alguna manera. Pero la historia de los argentinos, nuestro ser institucional, hace de que las Fuerzas Armadas hayan formado parte importante para bien o para mal, en muchos casos para bien, muchos casos con errores de grupos que han sido realmente muy desestimables en su actividad, pero creo que nosotros tenemos que tenerlas. Y para eso habría que sacarlas de su estado letárgico, esta es mi idea, y deben ser, por supuesto, controladas por el Parlamento. Debe haber una ley, esa ley debe cumplirse, y deben otorgársele las facultades que deben tener y las tareas que deben cumplir. Y cuando excedan esas tareas, ser llamadas la atención. Así que yo creo que es muy bueno esto de que empecemos nuevamente a conversar y pongamos sobre el tapete el tema de unas Fuerzas Armadas como institución, que en algún momento hasta educativamente eran muy buenas. Los liceos militares, los liceos navales, eran en determinado momento instituciones ejemplares de educación de jóvenes que luego se dedicaban a las profesiones liberales que quisieran o no. Mori, ¿qué te parece a vos? Bueno, a mí me parece que decidir lo que sea en relación a las Fuerzas Armadas a partir de un decreto es volver o seguir con nuestra cultura de un presidencialismo autoritario por decreto, digamos. Me parece, como dices tú, que eso tendría que debatirse en el Congreso, que tendría que debatirlo la sociedad, más porque es un tema álgido, digamos, que toca fibras muy sensibles en la Argentina. Hay un gran sector que, desde que se anunció esto, está totalmente crispado. No comparto esa crispación, pero por otro lado, dada nuestra historia, lo entiendo. Entonces me parece que hubiera sido más fácil poner sobre la mesa el problema y decir, bueno, ¿qué hacemos con unas Fuerzas Armadas que están quebradas, que están aletargadas, que no sirven en este momento para nada? Sí, no tienen recursos. Yo comparto también, pero además hay un impedimento legal. La ley de defensa impide a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones que pasen dentro de los límites del país. Están para la defensa frente a algún tipo de agresión exterior. Y no pueden, tienen impedimentos. Yo creo que a cambio, y este programa es al derecho y al revés, y por eso a veces nos damos el lujo de disentir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, estoy enteramente de acuerdo con lo que decía recién Alejandro. Para mí el objetivo es otro, distinto. La verdad que la gran duda que tengo es de dónde provino, de dónde bajó la idea de este cambio repentino. Porque hasta hace una semana atrás este tema no formaba parte de ninguna agenda. Yo creo que debe haber venido alguna instrucción desde algún lado, que no sé si algún día vamos a saber cuál es, pero supongo que no es desde la propia Argentina. Esto es un pensamiento personal y me hago responsable. Bueno, y venían pasando, perdón, cosas desde antes, porque no me acuerdo si fue por el 9 de julio o 25 de mayo, murieron el mismo día 49 caballos, pasó lo del desfile. O sea, aparte de si vinieron instrucciones de alguna parte o no, creo que hay un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es muy cierto, pero no creo que sea una reacción al descontento, es mi opinión, es mi parecer. Pero lo que sí estoy casi convencido que el gobierno no pretende de ninguna manera hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, porque ahí sí estaría muy enfrentada con la ley. Con la sociedad también. Y sería necesario primero modificar, discutir el tema en el Congreso, conseguir la modificación de la ley para poner en marcha una cuestión de esa naturaleza. Me parece que no es la idea. La idea es un poco cambiar los roles. Ahora, yo lo que veo con esto, al igual que con tantas otras decisiones que ha tomado el gobierno, es la impericia, la falta de delicadeza en la manera de comunicar, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nos tenemos que enterar de esta manera? ¿Por qué no se le informa a la ciudadanía y al pueblo y se explica? Esta es la situación de las Fuerzas Armadas, son unas Fuerzas Armadas que en este momento no nos sirven para nada, que están con un presupuesto prácticamente nulo, pero que es, entonces, explicar la situación y después decir, bueno, nosotros proponemos o esto es lo que vamos a hacer. Pero resulta que no, que todos nos enteramos cuando sale la noticia en los diarios, nadie nos explica nada y obviamente tenemos a la mitad de la población en contra y crispada, y los que no estamos crispados tampoco entendemos bien. Ustedes son abogados y no saben bien, tampoco, no están del todo seguros por dónde viene la cosa, por qué viene, por qué no nos lo explican. Sí, es muy cierto. Yo estoy de acuerdo, me parece que en paralelo está bueno poner sobre la mesa esta tremenda crispación que hace que cualquier cosa motive de inmediato, calificativos que van, de dictadura, que aparezcan. Claro, es como que también, realmente, estamos hablando, yo voy a tocar algo que están los afiches en los diarios, en la noticia, en los medios, sale una película sobre Santiago Maldonado en estos días. Qué rápido. Y el afiche de la película de Santiago Maldonado reproduce la pregunta de dónde está Santiago Maldonado. Entonces, es legítimo hacer una película sobre cualquier cosa, es legítimo decir lo que uno quiera sobre cualquier cosa, no hay restricción alguna a la libertad de expresión en ese sentido. Ahora, tomar la frase de dónde está, como volviendo a plantear la idea de una desaparición. Yo creo que esos son excesos también, así como coincido con Mori, que el planteo está mal hecho, mal anunciado, que muchas veces los temas, este gobierno y todos los gobiernos, no rinden cuentas, no lanzan los temas a la discusión. No, bueno, pero en la anterior... Pero me parece que estamos mezclando todo. Yo iría un poquito más atrás. Este gobierno arrancó con una situación de crisis extrema, ¿no es cierto? Esto quizás no se hizo una valoración exacta desde el comienzo, pero creo que todos sabíamos que estábamos en una situación caótica en cuanto a los aspectos económicos, la pobreza, la corrupción, un montón de cuestiones que no se está... Bueno, de ahí en más, el país casi quebrado y una situación grande de crisis, frente a una crisis debió haberse hecho un diagnóstico claro, concreto, y no sé si esto lo dijimos aquí en la radio, en este programa, pero yo conozco, sé que cuando hay crisis serias, profundas, de ahí en más hay que hacer un plan adecuado para combatir y revertir esa crisis, pero además no puede aquel que tiene la obligación de operar como un ojo de tormenta a la persona que dirige la situación de crisis y la lleva, intenta llevar un país como la Argentina a una normalidad, necesita producir aciertos todos los días en forma permanente para sacar al país de esa situación de crisis. Yo creo que hubo errores, se sumaron errores tras errores, algunos incluso reconocidos por el propio gobierno, cosa que bueno, está bien. Pero si uno tiene las cosas en menos 50 y vos querés llevarla a más 300, vos no podés estar cometiendo errores y pasar de menos 50 a menos 48 y después otra vez a 52 y flotar allí para nunca llegar ni siquiera a cero. Alfredo, te veo demasiado exigente. Qué difíciles que somos los argentinos. No, 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 de ninguna manera. Si encima estamos en crisis, lo cual es absolutamente cierto, yo pienso que lo que ha querido hacer el partido gobernante o la coalición gobernante es que sabedores de su poca fuerza dentro del Parlamento quisieron hacer las cosas lentamente como para de alguna manera poder suavizar la salida. Y que como somos tan difíciles nosotros... No, 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 no. Una cosa es hacerlas lentamente y otra cosa es hacerlas mal. Son dos cosas distintas. No, pero aparte equivocadas. Porque hace 5 minutos dijimos que la forma de atacar estos problemas es a través del dinero. Esto no se hizo hasta ahora y sigue sin hacerse y se está volviendo a insistir en cuestiones que no son las más conducentes para resolver el problema. No se está atacando el dinero y se están utilizando... Lo que también es cierto es que caemos lamentablemente. La grieta nos atrapa, nos succiona, nos tira adentro de tal manera que uno cuando escucha determinadas críticas, en la previa charlábamos sobre esto y hacíamos el comentario de amigos con las mejores intenciones, que hacen críticas muy duras pero más bien como cerradas y dogmáticas. Y uno se pregunta, ¿estuvieron las mismas críticas para una medida que es un decreto publicado hoy y que todavía no se aplicó? Y que en principio va por el lado que dice Alfredo del narcotráfico y no de otra cosa. Pero ¿estuvieron críticas similares cuando se montó un aparato de inteligencia con cientos de millones de dólares en aquel momento para que el general Milani hiciera espionaje interno? Los mismos que hoy critican esto, que por ahí en algún sentido podrán tener razón, yo creo que el debate hay que dar, pero criticaban lo otro, porque este es el problema de la grieta. ¿La dualidad? No solo la dualidad, porque no es solamente... es dualidad, hay hipocresía, pero en el fondo lo importante por ahí no es tanto eso, sino que los temas de fondo no se discuten bien, porque al estarlos planteando, nada más que con la anteojera de lo que me conviene. En fin, bueno... Es el derecho y al revés, Alejandro. Es el derecho y al revés y lamentablemente nos vamos a la pausa por un minutito nomás y ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel. Y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales. Rollers. Romanas. Orientales. Verticales. Venecianas. Entelados. Tapicería en general. Toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso. Oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544786087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta y, bueno, no vamos a desaprovechar ciertamente a una invitada muy, muy interesante. Mori, cuando te presentábamos comentábamos que en este último tiempo estuviste trabajando ese género de relato vinculado, es decir, de historias tomadas muy, muy crudamente de la realidad. Crónicas. Crónicas. Contanos quién es Vilal, Vilal Belarga y L.A.L. Sí. Tu protagonista de tus historias. Sí. Yo estuve en Roma en diciembre, de paso, unos días nada más. Estuve porque tenía que ir a Bulgaria a presentar un libro en Bulgaria y no hay vuelo directo, entonces estuve unos días en Roma. Y conocí a un psiquiatra especialista en estrés postraumático que trabaja con refugiados, con refugiados casi todos del África subsahariana, pero bueno, también sirios, algunos chinos. Bueno, y me contó, como suelen hacer los psiquiatras y los psicólogos, algunas historias de sus pacientes sin decir los nombres. Y hubo una, me impactaron mucho las historias que me contó de una mujer de China, de un hombre de Siria, bueno, pero la historia que más me impactó fue la historia de un chico, Vilal, este no es un nombre real, es el nombre que yo le puse en la narración. Vilal tenía nueve años, vivía en Mauritania con su madre y con su padre, en una aldea, cuando entraron dos moros a su choza, mataron con machetes a los padres. Vilal se escondió abajo de la cama, es un niño de nueve años, ¿no?, que se escondió abajo de la cama, pensó que no lo habían visto, pero sí lo habían visto, lo sacaron, estaban por dejar caer el machete sobre el cuello de él también, y un árabe le dice al otro, no, a este no, a este mejor lo vendemos. Y al niño se lo llevaron en un camello, y unos días después, en un remate, lo vendieron. Y fue esclavo este chico desde los nueve años, durante veintiún años más, hasta que pudo escapar. Y bueno, me contó algunas cosas más acerca de este, bueno, obviamente el psiquiatra lo conoció cuando Vilal, después de que Vilal ya había llegado a Italia, con muchos síntomas de estrés postraumático. Bueno, yo me fui después a Bulgaria, después volví a Buenos Aires, y yo no podía dejar de pensar en esta historia, porque yo creo que todos nosotros, siendo personas más o menos informadas, sabemos que hay lugares en el mundo en donde todavía hay esclavitud. En alguna parte lo hemos leído, o qué sé yo, o escuchado, pero sentirlo, o sea, escuchar una historia... Del siglo XX. Del siglo XXI. Yo pensaba eso, ¿no? El Voyager 1, nunca me acuerdo si es el 1 o el 2, ya pasó los límites de nuestro sistema solar. Y en esa misma época sigue habiendo países, no solo donde hay esclavitud, sino donde se compran y se venden personas. Se regala un esclavo a alguien cuando vas a un casamiento, por ejemplo, le regalas a los novios un esclavo. Bueno, y no podía dejar de pensar en esto, llamé al psiquiatra, el vilal había dejado de ir, ustedes me van marcando el tiempo, porque no... Vilal había dejado de ir a consulta, el psiquiatra yo no sabía cómo encontrarlo, yo me puse a buscarlo, por supuesto no tiene Facebook, yo no sabía el apellido, me puse a buscar, a buscar, a buscar, hasta que, digamos, di con alguien que lo conocía. ¿Y él quiso, quiso charlar con vos? El primero aceptó que yo lo entrevistara y quiso hablar conmigo, y después yo estaba por comprar el pasaje y en ese momento me llegó un mensaje que decía que había cambiado de idea. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y al final, después de unos días de duda, decidí que me iba igual, porque pensé, si él no quiere contarme su historia, debe haber muchas historias como estas, que en realidad es de lo que me di cuenta en ese momento, o sea, no es el único, y es lo más doloroso de todo. Entonces, me fui un mes a Italia a buscar y a escuchar historias de refugiados, conocí a Vilal, finalmente, y bueno, y de eso se tratan estas crónicas, es, digamos, mi encuentro con Vilal, las cosas de las que me habló el psiquiatra, y sobre todo, mi encuentro con muchos otros inmigrantes del África subsahariana que se tuvieron que ir de África por motivos de los más diversos. Por ejemplo, entrevisté un par de chicas, lo más terrible es que son todos chicos y chicas, muy jóvenes, ragazzi, le dicen en Italia. El promedio, hay chicos de 16 años, chicos de 15, chicos de 21, de 22, yo tengo un hijo de 23, entonces, entrevistar a alguien de 24 que atravesó el desierto, que atravesó el mar, que estuvo en campos de trabajo forzado en Libia, para mí son chicos. Y entonces es increíble lo poco informados que estamos de estas cosas. Y lo que iba a decir antes es, por ejemplo, hay unos cuantos países en África, y no solo en África, en donde la homosexualidad está prohibida, no solo prohibida, sino que se castiga con 14 años de cárcel, por ejemplo, en Nigeria. 14 años de cárcel. 14 años de cárcel. Y creo que en Uganda también, no sé si no son un poco más. Y bueno, situaciones, otros que son perseguidos políticos, también hay gente que huye por la extrema pobreza, hay gente, chicos a los que mataron a sus padres, porque son países, algunos de esos países, en constantes guerras internas. Entonces, de pronto quedan huérfanos y no saben qué hacer, y empiezan en Europa, porque hoy con el tema de los celulares, todo el mundo sabe que se puede vivir distinto en otra parte. Geográficamente, ¿dónde anduviste en Italia para hacer esta investigación de campo? Estuve en Roma, en Sicilia y en Lampedusa. Muchos de ellos llegan a Lampedusa. Lampedusa es esa islita que está llegada al continente africano. Lampedusa está a 12 o 15 o 20, no sé, pero poquísimos kilómetros de África, y Lampedusa es una isla tan chiquita, tan chiquita, tiene 8 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. ¿Y cómo llegaste a Lampedusa? A Lampedusa es un lío llegar, llegué por avión, pero no hay vuelo desde tierra firme. Entonces, fui a Sicilia, que es una isla, que nosotros creemos que Sicilia está cerca de África, y bueno, está más cerca de África que el resto de Italia, pero la que está más cerca es Lampedusa. Entonces, fui en barco de Nápoles a Sicilia, y de Sicilia en avión a Lampedusa. ¿Y a Vilal lo vistes en dónde? En Roma, está en Roma, sí. ¿Y cómo está Vilal ahora? Bueno... ¿Cómo se vive después de esa historia? ¿Cómo es la vida de esta gente? Bueno, ellos pasan normalmente entre un año y un año y medio en centros de acogida, Chentri y da Colienza se llaman, y la verdad es que son países maravillosos, por más que se diga de la comunidad europea, ¿no? Pero una vez que ellos pisan suelo italiano, tienen todo lo que sea salud gratis, incluyendo psicología, psiquiatría, y también para nosotros, digamos, cualquiera de nosotros va, te tienes que operar, y por la constitución italiana contempla que la salud para cualquier persona que esté en ese país es gratis, le pase lo que le pase. Y bueno, y además tienen casa y comida, tienen educación para aprender el italiano, están obligados a llegar hasta tercer año de bachillerato, que para ellos es la escuela media, y teóricamente debería demorar seis meses, pero dura más o menos entre un año y un año y medio que se les dé o no, se acepte, que se les den el estatus de refugiado, asilo humanitario, asilo político, bueno, ya ahí entra, hay una cantidad, es muy compleja la burocracia italiana también, ¿no? Pero le dieron una residencia de alguna manera. Claro, y permiso de trabajar, para que tengan permiso de trabajar tienen que haberles dado asilo humanitario o político o estatus de refugiado o algo así. Vilal específicamente consiguió estatus de refugiado y no tiene trabajo. Pero porque no lo consigue. Bueno, tuvo trabajo, consiguió trabajo como pastor en una provincia, y el dueño, como pastor de ovejas, yo estaba tan contenta, y el dueño de ese rebaño unió su rebaño con el rebaño de otro pastor y tuvieron que, bueno, echaron a Vilal, entonces Vilal se quedó sin trabajo. Cuando yo estuve en Roma estaba trabajando como lavaplatos suplente en una pizzería, ese trabajo le duró dos meses, también yo estaba en Roma cuando se le acabó ese trabajo y se quedó de nuevo sin trabajo. Entonces, tú me dices cómo se adaptan. Claro, están, en el caso del, son casos, no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa. Y es la razón por la que fui a recoger historias individuales, porque nosotros nos enteramos cuando se hunde una barca, o cuando no aceptan, como pasó hace un par de semanas. No hay ningún país que quiera aceptar que llegue la nave de una ONG con 350 refugiados, cosa que es tremenda, ¿no? Pero nos enteramos eso, nos enteramos 350 refugiados, están a la deriva, pero no nos imaginamos las historias de esos 350. Y son 350 historias distintas, distintas. Mori, si uno quisiera profundizar esto que estás contando, ¿vos hiciste alguna publicación? Está todo publicado. ¿En dónde lo podemos encontrar? Sí, www.redaccion.com.ar, que es un medio digital nuevo que está desde hace tres o cuatro meses. Y una vez que entran ahí, redaccion.com.ar, van a ver que dice series, y esto es como si fuera una serie de Netflix, pero periodística y por escrita, digamos, y además es real, no es ficción, o sea, es como si fuera un documental en 30 entregas. Entonces, las 30 entregas, los 30 capítulos que escribí, están ahí. ¿Y están dedicados a distintas personas que entrevistaste? Claro, digamos que no son 30 personas porque hay tres capítulos para Vilar, hay tres capítulos para otro chico, hay un capítulo para la chica esta homosexual, hay parte que cuenta mi historia, hay historias con italianos, a favor y en contra, estuve en el cierre de campaña de Casa Pound, que es el partido más hacia la derecha y contra la inmigración. Que actualmente tiene una importancia, si es bueno o mal. Cuando yo estuve allá fueron las elecciones, justamente, sí. Y bueno, ganó una alianza de derecha, sí. Y el partido este populista extraño. Sí, es un populismo de derecha. Extraño, digamos, que tampoco tiene tanto vínculo con el otro partido con el que comparte el gobierno. Lo que pasa es que, claro, estos partidos de derecha son los que se están ocupando ahora de la gente más pobre, porque la gente más pobre es la que está en contra de la inmigración. Claro, porque le vienen a quitar su espacio. Porque ellos sienten que, bueno, ellos están, imagínate tu Vilar o cualquier persona que venga de África está dispuesto a cosechar tomates por menos de la mitad de lo que lo haría cualquier italiano. Entonces, es una situación, digamos, que para mí también, en eso que escribía, quería mostrar el derecho y el revés. Pobres contra pobres. Tal cual. Sí. Tal cual. Se termina en eso. Bueno, nos pasan cosas parecidas en Argentina, ¿no? Cuando Mori hablaba del régimen legal y nosotros acá tenemos una larga discusión sobre la atención médica de los extranjeros. Y a nivel de comunidad europea, ¿qué está pasando con este tema de la inmigración? Algo, vamos recibiendo noticias, pero hay países que se abrieron, países que pusieron topes o límites, otros que no tienen atención. Bueno, el país que proporcionalmente más inmigrantes tiene del África es Alemania. Y tanto en Alemania como en Inglaterra están muy integrados a la sociedad. Tengo entendido, no ha estado, así que ahí no puedo... En Francia, donde uno ve muchísimos inmigrantes, pero ya desde hace muchos años, ¿no? Sí. Pero no han tenido su colonia, ellos además... Bueno, y tenés el equipo francés campeón mundial. Una de las expresiones de diversidad, que por supuesto es mucho más linda verla en la cancha que la realidad, pero es todo un dato, ¿eh? Sí, sí, es todo un dato. Es todo un dato. Yo les comentaba en algún programa anterior mi experiencia breve, pero muy, muy interesante, en Suecia, donde estuve este año, y esa sensación de que estás subiendo alguno de los medios, de los tantos medios de transporte por agua, y esas lanchas que hacen las excursiones por Estocolmo. Estocolmo es una ciudad que está en 14 islas, y adelante tuyo sube una pareja de vikingos, que son exactamente lo que vos podés esperar históricamente de un sueco, y atrás tuyo suben 10 turcos, que son tan suecos como los vikingos. Y ahí hay un nivel de integración muy, muy estimulante, ¿no? Muy interesante de ver. Pero bueno, son sociedades mucho más avanzadas. Sí, en Italia no, porque muchos de los que llegan, o la mayoría de los que llegan, son personas con un nivel educativo bajísimo. Bajísimo, claro. Entonces, digamos, no están integrados a la sociedad italiana. Es un fenómeno más reciente que en Francia, además, ¿no? Y logran integrarse. O sea, mi pregunta era esta. ¿Terminan siendo delincuentes? ¿O ellos tienen una barrera moral? En tu trabajo de campo esto, te has topado con gente... Bueno, yo me imagino que algunos podrán terminar siendo delincuentes, pero la mayoría de la gente con la que yo estuve, con los que yo estuve, son personas tremendamente agradecidas a lo que Italia les ha dado. Sí, sí. Mori, te cambio un poquito el ángulo. Vos escribiste con un periodista, amigo también nuestro, un tipo realmente muy valioso, con Sergio Elguezábal, un artículo sumamente interesante en La Nación de hace unos días. Sí. Bajo el título, las mujeres impulsan un nuevo modo de hacer política. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco a qué se refirieron? Sí, lo que queríamos decir con eso es, básicamente, que esto que está sucediendo, digamos, el debate por el aborto, nos parece que está ocurriendo de una manera muy nueva en la Argentina, en el sentido de que por más que cada uno de los lados, los que están a favor o los que están en contra de la despenalización, asuma sus posiciones con dureza, porque está bien que uno defienda sus puntos de vista con firmeza, ¿no es cierto? Firmeza no es dureza. Nos parece que, es decir, está bien no ser tibios si uno tiene convicciones, pero nos parece que no se está haciendo con la virulencia y con la violencia con que históricamente se han hecho las cosas en este país, y no me refiero solamente al gobierno, a los gobiernos, a los tres gobiernos kirchneristas, sino a toda nuestra historia como nación, ¿no? Aquí las cosas, me parece que normalmente se han hecho, se han pasado leyes, se han discutido leyes con una violencia tremenda, por ejemplo, la 125 de retenciones al agro, ¿no? Eso se pasó, ustedes son, no sé si los tres abogados saben de esto mucho más. No, no lo he contado. Bueno. Pero casi como que fuera, honoríficamente. Un hombre muy vinculado a la justicia. Honor y causa. Por suerte me salve. Son honor y causa. Pero bueno, la presidenta pasó la ley al Congreso y se aprobaba tal como la pasó o no se aprobaba, no se discutía y eso fue el origen de la grieta que nos separa hoy en día, pero antes de esa grieta ya teníamos la otra, teníamos otra y antes de esa... La historia argentina da esto y crímenes dentro de los congresos, la torre de la torre fue el que fue. Pero ustedes hacen mucho hincapié en el tema de la mujer en cuanto a que la aparición de las cuestiones de género está originando planteos mucho más transversales, los alineamientos mucho más transversales. Exactamente, porque eso es lo maravilloso que pasó con esta discusión, es que kirchneristas y antikirchneristas que estaban divididos a muerte, lloraron juntos y se abrazaban juntos, tanto en las marchas como cuando en diputados se aprobó el proyecto, digamos que de alguna manera se pudo empezar a subsanar la grieta, porque nos damos cuenta o porque se dieron cuenta que puede haber acuerdos en base a temas. A mí me parece que nuestras democracias están ya obsoletas con el planeta tal como está con la cantidad de seres humanos que somos y con lo complicado que es el mundo y los avances tecnológicos hoy. Entonces yo creo que en vez de hablar de... Nosotros creemos con Sergio porque es algo que habíamos conversado antes, que en vez de hablar de partidos políticos que tengan una ideología determinada y que tú tengas que seguir a determinado partido, a mí me parece que la modernidad, o digamos la post-modernidad, me parece que al lugar hacia donde deberíamos querer ir es un lugar en el que se debatan políticas. Y estamos de acuerdo en los que estemos de acuerdo con una política y después para otra política podemos hacer otra agrupación, digamos que no sean partidos políticos. No votar en bloque porque se reciben determinadas directivas, sino justamente por ideas. Votar temas, votar proyectos y no votar partidos. Y me parece que eso es lo que está quedando sobre el tapete con esto. Algo de lo que he descubierto, yo hemos descubierto todos con Alejandro y con Alfredo, es como la importancia de las ONG. O sea, la tecnología ha traído la posibilidad de que atrás de un determinado tema vaya la gente sumándose y en esa sumatoria a mí no me cabe ninguna duda que hay peronistas, antiperonistas, o si los hay, o lo que fuera, o kirchneristas, ¿verdad? Entonces no se va por un partido sino se va detrás de ese tema. Y ese tema, de alguna manera, lo hemos visto, ha sido tomado a veces por los legisladores para llevarlo al recinto y a veces ha sido exitoso o no, o se ha quedado. Creo que ese es un avance. Y yo tuve la impresión, como abogado de unos cuantos años y profesor universitario también, eso lo vi como un fenómeno nuevo, lo descubrí estando acá. Sí, y me parece que hay un fenómeno nuevo que marcan muy bien ellos con respecto al tema de la presencia de la mujer, una presencia completamente diferente en la sociedad y ahora en la política. Yo quería señalar una particularidad de Mori que nuestros oyentes, por supuesto, habrán detectado, y es que el tono de voz de Mori es muy particular y no es casual. Es decir, Mori es argentina, pero ha vivido muchos años en otros países, ha vivido muchos años en Venezuela, en Estados Unidos, pero sobre todo en Venezuela. Sí, en Venezuela 25 años. Esa hermosa tonada que tiene, por supuesto, está vinculada. Y yo te quería tocar el tema a pesar de lo doloroso, porque creo que nos podés comentar un poco en el contexto en el que uno lee en los diarios que están pronosticando un millón por ciento de inflación este año en Venezuela. ¿Cómo vivís vos lo que pasa hoy en Venezuela? Nada de lo que te pueda decir alcanza. Ninguna de mis compañeras de clase tiene sus hijos en Venezuela. Digamos, todos los chicos, una vez que terminan la universidad, se van, o antes, o cuando terminan el colegio. De mis compañeras de clase queda, no sé qué quedarán, el 18 por ciento todavía en Venezuela, porque no pueden vender sus casas, porque ya nada vale nada. Y si la dejas, la toman, digamos, entonces tampoco se pueden ir. Yo la última vez que estuve fue hace dos años, y en los últimos dos años empeoró. Parecía que no podía empeorar más. Yo cuando estuve, pensé que una semana después iba a caer el gobierno, porque la sensación constante que daba es que eso no podía seguir las colas que había para comprar un pan, las colas que había. Se podía entrar al supermercado según el número en el que terminara tu documento. Según el número en el que terminaba tu documento. Sí, sí. Era una cosa, y además no había nada, entrar al supermercado para encontrarte los pasillos y los estantes vacíos. Yo cuando fui hace dos años, mis amigas cuando supieron que iban, bueno, yo llevé un pantalón y una remera más lo puesto, ¿no? Y la valija fue llena de papel higiénico, dentífrico, leche en polvo. Así fue mi maleta. Y mis compañeras son chicas de clase media. No es que... Y, bueno, me impresionó muchísimo, pero muchísimo la situación. Y dos años después está, no sé, un millón de veces peor de lo que yo lo vi. Nosotros estamos asistiendo al ingreso de inmigración venezolana. Y lo que va a pasar hasta ahora, los argentinos están contentos con la inmigración venezolana que llega, porque los que están llegando son personas con... Exactamente, pero el pronóstico es que van a empezar a llegar personas cada vez menos calificadas y mucho más con un nivel de desesperación y con más dificultad para conseguir trabajo porque están menos preparados, ¿no? Bien. Tremendo. Y decime, es difícil saberlo, ¿no? Pero, ¿imaginas qué futuro próximo para Venezuela? ¿Esto va a terminar, va a cambiar? Bueno, terminará alguna vez, pero, o sea, puede ser que por alguna razón Maduro no siga, pero va a seguir el chavismo, ¿no? Entonces, o sea, el chavismo va a desaparecer porque se vaya... Pero es el ejército, es la fuerza, o sea, desaparecerán en el día que no tengan más poder. Bueno, lo que pasa también es que hay que ver quién está atrás de eso, ¿no? Hay que ver qué países están atrás de eso, hay que ver quién está... ¿Es un país rico porque exporta petróleo o...? La concepción de país rico me parece que hay que revisar. Sí, sí, es una cuestión, es claro, que es rico. Empezando por nosotros, porque esta idea de que el país es rico, en todo caso, es casi ese milagro que creo que mencionamos en el programa anterior, es tan rico que hace 200 años que tratamos de destruirlo y no podemos, desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, Venezuela era un país riquísimo. Venezuela, antes de que asumiera Chávez, el barril de petróleo, no me acuerdo si estaba a 8 o a 11, y con Chávez llegó a estar a más de 110 dólares por barril. Es imperdonable. Que no importa que... O sea, no digo, no es que no importe que sea un tirano, pero digamos, más allá de que haya sido un tirano, un dictador, o lo que tú quieras. ¿Cómo puede ser que tú no hayas solucionado el problema del... Aprovechado la oportunidad. Desarrollo. Exacto. Como en cierta medida pasó también aquí en la Argentina con la soja, por ejemplo. 700 estuvo. Claro, pero la soja depende de si llueve, si no llueve, si hay sequía, si no hay sequía. El petróleo no dependía de absolutamente nada. Pero tampoco se aprovechó ese viento de cola que le dicen. Y esto lo estamos sintiendo porque esas cosas se terminan. Bueno, quizás no es el caso de Venezuela, porque por ahí el petróleo sigue estando, aunque el país es tremendamente pobre. No, bueno, pero quebraron la industria petrolera. No funcionan ya. No la aprovecharon. ¿Cómo la industria? Sí, sí. Bueno. Dejáseme cambiar un... Olegal, nos estamos yendo, nos queda un minutito. Sí, pero un segundo. Quería recordar, no sé si se tienen presente, la semana pasada mencionamos el tema Odebrecht. Y las negociaciones, entre comillas, que había con Brasil, con la posibilidad de que Brasil entregue, que Brasil está dispuesto, entregue las pruebas de los delitos, la prueba documental, los registros, las cuentas, a donde fueron a parar las coimas y demás. Nosotros un poco descreímos en aquel momento, la semana pasada, y fuimos pesimistas a pesar de que ya estaba todo resuelto, parecía que ya venían las pruebas y que prontamente los responsables iban a estar pasando a otra etapa de sus procesos judiciales y tal vez a, bueno, a esto de reforzarse en el ámbito de la justicia. ¿Saben qué? No pasó absolutamente nada. Simplemente mencionar cómo somos los argentinos. Primero nos olvidamos un poco del tema, por eso lo traje. Y pasó una semana nada más. Salió en los medios como que la cosa se iba... Bueno, es simplemente esa mención. Hay que recordarlo cada programa y antes de que Fede se infarte le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Gracias, Mori. Hasta la próxima semana. Un placer tenerte aquí. Buena semana. Esperemos que vuelvas pronto. Un gusto de tenerte. No, 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 no. ¡Gracias!